Ya tengo mi maleta preparado, no se si cambiar de tu pez o echarme la gorra pa' atrán Porque me voy con mis colegas a una tierra tropicao, ya baila salsao Cuando llegamos de los tropicao y estaban bailando salsao y no podía remediar y yo le dije Que si tú quieres bailar reggaetón, que escuches tú la rumba del canelón Al ritmo de la playa lo bailo yo, al ritmo de la cor que llevo el songón Que si tú quieres bailar reggaetón, que escuches tú la rumba del canelón Al ritmo de la playa lo bailo yo, al ritmo de la cor que llevo el songón Al ritmo de la cor que llevo el songón Al ritmo de la cor que llevo el songón Al ritmo de la cor que llevo el songón Tú y yo, tú con la rumba y yo con el moreno Tal como fuimos ya los tropicales y así tenemos que volver los dos Tú y yo, tú con la rumba y yo con el moreno Tal como fuimos ya los tropicales y así tenemos que volver los dos Que si tú quieres bailar reggaetón, que escuches tú la rumba del canelón Al ritmo de la playa lo bailo yo, al ritmo de la cor que llevo el songón Que si tú quieres bailar reggaetón, que escuches tú la rumba del canelón Al ritmo de la playa lo bailo yo, al ritmo de la cor que llevo el songón Al ritmo de la cor que llevo el songón Que si tú quieres bailar reggaetón, que escuches tú la rumba del canelón Al ritmo de la cor que llevo el songón Al ritmo de la cor que llevo el songón Al ritmo de la cor que llevo el songón Al ritmo de la cor que llevo el songón Al ritmo de la cor que llevo el songón Que si tú quieres bailar reggaetón, que escuches tú la rumba del canelón Al ritmo de la cor que llevo el songón Al ritmo de la cor que llevo el songón Al ritmo de la cor que llevo el songón Al ritmo de la cor que llevo el songón Al ritmo de la cor que llevo el songón Al ritmo de la cor que llevo el songón Gracias por ver el video.